¡Suscríbete al canal! 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 Por ningún motivo No sigas creyendo Las mentiras desatadas Libera hoy tu vida y recibe esa pasión Pero sigues tú a la meta Llegando al final Teniendo en esta cura De un varón perfecto Llegando al final Grande misericordia Bueno cuando te humillas Grande para tu voz Buscas una salida Buscas la solución Solo hay poca mentira Y falsa información Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Entrega hoy tu vida y recibe salvación Y la vida es una sola, con Cristo vencerás Con Cristo reinarás hasta la eternidad Con Cristo reinarás hasta la eternidad Con Cristo reinarás hasta la eternidad Hoy tributaré a quien me libró de la muerte y el del horror Hoy quiero gritar a todo pulmón el mensaje de salvación Pasión en Cristo Jesús, nuestro Señor, recibelo Quiero que te descargarás hasta la eternidad Hoy tributaré a quien me libró de la muerte y el del horror Hoy tributaré a quien me libró de la muerte y el del horror Hoy tributaré a quien me libró de la muerte y el del horror ¡Ya! 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 Entras con francia una nube de polvo, grito llanto y desesperación, se confunde toda la ciudad, tomar de ataque a la gran ciudad. Era un marzo 8 de la mañana, ya la gente empezó a trabajar, y sin saber qué minuto después, sobre ellos caía la verdad. ¡Ya! 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 ¡Ya!